El Sancocho Prieto Olor de tu carne Tú tendrás que darme Porque estoy apriento Hambre Sancocho El Sancocho Prieto Olor de tu carne Tendrás que darme Porque estoy apriento Pero que el Sancocho Prieto Olor de tu carne Tendrás que darme Porque estoy apriento El Sancocho Prieto Olor de tu carne Tú tendrás que darme Porque estoy apriento Dame, dame Dame, dame Dame, dame Dame, dame de eso El Sancocho Prieto Olor de tu carne Tú tendrás que darme Porque estoy abriendo Por tu tiempo, por hoy de tu carne Tú tendrás que darme Porque estoy abriendo Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame, dame de eso El zancocho quieto, por hoy de tu carne Tú tendrás que darme Porque estoy abriendo Rubén está bien gordo Él come mucha carne Toma zancocho cuando tiene hambre El zancocho quieto, por hoy de tu carne Tú tendrás que darme Porque estoy abriendo ¡Dame! ¡Estás puerto! ¡Vamos amigos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estás puerto! ¡El zanoco es rierto! ¡Por lo de tu carne! ¡Tú tendrás que verme! ¡Porque estoy apriento! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame, 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 dámime, dame, 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 dame eso El Sancocho Prieto, olor de tu carne, tú tendrás que darme, porque estoy abriendo Dame, Sancocho